Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFoix, AFK, BOOM. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 20 Tendría que pensar en cómo tendrían que ser tratados. Un asalto frontal incluso con el poder ejercido por el dolor probablemente se enfrentaría con un fracaso total. Si los seis caminos del dolor fallaran, sería hora de traer de vuelta a la verdadera Madara. Pero Obito aún no estaba listo para tocar el segundo violín. HMM Pine es orgulloso, pero si estuviera abierto a dejar que el resto de los Akatsuki lo ayudaran, eso debería ser suficiente. El dolor había permanecido en silencio después de la advertencia de Madara. Obito volvió a hablar. B trae de vuelta las ocho colas y discutiremos cómo manejar mejor el Kikui después. Roble. El equipo Samui hizo un bombardeo total contra Danzm. OMOI no usó Raitonjutsu esta vez debido a que su oponente utilizó Futonjutsu antes. En cambio, se unió a Samui y Karui en un ataque de Kenjutsu. Cuando se enfrentaba a tres atacantes, el movimiento lógico era moverse hacia un oponente y atacarlo mientras se alejaba de los demás. Si uno fuera lo suficientemente hábil y rápido, podría incluso las probabilidades antes de que los otros dos pudieran flanquearlo. Danzm no hizo esto. Se mantuvo perfectamente estacionario cuando OMOI golpeó primero. Danzm paró la espada con su propio Futonjutsu. Karui llegó una fracción de segundo después y empujó a Danzm a través del intestino con su katana. Con su mano libre, Danzm la agarró del brazo y luego apuñaló su espada de viento en su cuerpo. Samui no había esperado que Danzm fuera apuñalado por Karui, pero estaba lo suficientemente cerca como para alejar la cuchilla del viento de una herida fatal en su subordinado. En cambio, el chakra del viento atravesó el hombro de Karui en lugar de su corazón. Samui se ganó un codo en la nariz por sus problemas OMOI y tomó la oportunidad de cortar el costado de Danzm. Samui y Karui resultaron heridos con Karui mucho más dañado por el ataque, pero lo hicieron, habían matado al bastardo. O eso pensaban. Danzm había usado Izanagi para borrar por completo todo el daño, convirtiendo la ilusión en realidad. Apareciendo ileso, lo usó instantáneamente Futon. Shinkua, liberación del viento. Onda de vacío. Cuchillas de viento cantaban a través del corte de aire en los tres junin enemigos. Samui se aplastó al suelo para evitar las olas de aire mientras OMOI intentaba desviarse con su espada. Solo tuvo un éxito parcial en el esfuerzo ya que las corrientes de viento no estaban hechas de una sustancia sólida. Si se cortara una ola de viento de tres pies, el chakra se disiparía un poco, pero en los bordes la corriente de viento aún podría cortarse. Su frente, brazo y pierna fueron cortados en el ataque. Karui, ya herida y aún conmocionada por la desaparición de Danzm, no pudo detener el ataque y su yugular se abrió en rodajas. Mientras Karui se desangraba, Samui se lanzó hacia adelante liderando con su tanto. Danzo estaba impresionado con su Kenjutsu y podía ver por qué le dieron el mando del Kumonin atacando la capital. Sus suelgas fueron mortales y precisas y fueron una representación perfecta del estilo Kenjutsu de Kumogakure. Omoi, por otro lado, se había apresurado al lado de Karui en un intento por salvarla. Él cauterizó la barra inclinada en su cuello y luego le metió una pastilla de plasma en la boca, pero todo fue en vano. Karui murió y Omoi había perdido a su compañero de equipo. Danzm no esperaba tener que perder un segundo ojo Sharingan, pero con los números aún en contra de su fuerza, tenía que terminar con sus oponentes actuales más temprano que tarde. Danzm no bloqueó el próximo golpe, sino que apuñaló hacia adelante justo cuando ella cortó su sección media. Su espada con putas de futón no se hizo carne ya que Samui había retrocedido de su ataque después de ver lo que había sucedido antes en la pelea. Danzm ahora tenía la ventaja en la pelea ya que Samui solo daría un golpe mortal si no podía ser atacada a cambio. Esto permitió a Danzm dejar de preocuparse por la defensa y simplemente concentrarse en poder a través de su guardia. Omoi volvió a entrar en la batalla y Danzm se lanzó hacia Samui obligándola a retroceder. Danzm luego se volvió y cortó al prometedor Omoi, que ahora se estaba centrando en la venganza, no en las tácticas de batalla. Omoi decapitó limpiamente a Danzm, pero a cambio golpeó el pecho. Ambos cuerpos cayeron al suelo, pero Danzm desapareció cuando otro ojo sharingan se cerró debajo de sus mangas. Samui le había gritado una advertencia a Omoi, pero lo había ignorado o no lo había escuchado. Samui vio a sus dos compañeros de confianza asesinados ante este enemigo aparentemente imparable. ¿Cómo estás haciendo esto? No estoy en un genjutsu. ¿Cómo? Danzm tituló ligeramente su cabeza, como que casi no era un tonto. No le estaría explicando su kinjutsu. Realmente no esperas que responda eso, ¿verdad? Samui estrechó sus ojos y se apresuró con una carga de cabeza. Sin embargo, su chakra ya estaba recogido y realizó un kawarimi sin sello de mano justo antes de que chocaran. Se reemplazó con la katana de Omoi que estaba a solo un pie de Danzm y se apresuró a cerrar. Su brazo agarró el brazo de espada de Danzm y su tanto lo apuñaló en el estómago. La mano libre de Danzm reveló un cuna y fusionado con energía eólica y lo usó para apuñalar a Samui que bloqueó la mano con el codo de la mano que empuñaba el tanto. Se alejó de Danzm y observó una vez más que él se desvanecía de la vista y reaparecía completamente ileso. La vieja hoja de Nin estaba molesta. No había hecho ningún daño y el intercambio le había costado un tercer ojo sharingan. La información era su fuerte y sabía que Samui tenía un historial de misión fuerte aunque corto. Era probable que se enfrentara al cuarto shinobi más fuerte de Kumo detrás de Raikage, Killer B y Darui. El duelo de Kenjutsu no iba tan bien como esperaba, pero aún tenía dos trucos más por jugar. Tenten se había derrumbado de rodillas. Su sensei se había ido. Apenas escuchó la amenaza de Tsunaden y vio la retirada de Kumo Nin. Él se había ido. Sí, la había molestado hasta distraerse, pero había sido su mentor durante casi cuatro años. Incluso cuando ya no era parte de su equipo, todavía la había invitado a sus jóvenes entrenamientos previos al entrenamiento. Como deseaba haber ido a más de ellos ahora. Neji luchó por mantener la compostura estoica de Ikiga. Neji a menudo había pensado que su sensei era un tonto, un soñador, un hombre que pasó su tiempo y esfuerzo tratando de producir un shinobi de un niño sin talento sin chakra a su nombre. Pero los ojos de Neji habían comenzado a ver mucho más. Gai era un hombre que hablaba sus creencias y se adhirió a ellas perfectamente. No se encontró hipocresía en él. Nunca se rindió, nunca se rindió y siempre trató de ayudar a los demás. Se entrenó implacablemente, mucho más que otros shinobi, solo para burlarse de su actitud y vestimenta. Y, sin embargo, nunca dejó que eso lo molestara en lo más mínimo. ¿Había decretado el destino que moriría este día? No Neji pensó, no era el destino, era la voluntad de Gai. Una encarnación más verdadera de la voluntad de fuego no podría encontrarse en ninguna parte en Inokumi. Neji agradeció en silencio a su sensei por enseñarle esta lección final. Tsunade lo sacó a ambos de sus pensamientos. Conozco tu dolor, pero todavía hay personas para salvar. Identifique cualquier shinobi que necesite atención médica inmediata y tráigalos. Ordene a los demás por lesiones mayores y menores. Ambos asintieron y obligaron a sus extremidades a moverse. Había trabajo por hacer y hasta que se terminara el trabajo, el recuerdo de su sensei no les permitiría ceder ante el agotamiento o el dolor. Roble. Pocos lo sabían, pero Danfm también era muy hábil en Fuinjutsu. Él personalmente selló a cada uno de sus agentes. Root y también había experimentado con otros sellos menos que éticos. Había mirado con interés cuando el joven Aruno experimentó con Fuinjutsu y creció en su oficio. Algunas de sus ideas eran puro genio, particularmente usando fórmula de Fuinjutsu prepreparada en kunai para crear kekai. Yonko Atari, arte de barrera. Cuatro partes. Y así fue como pretendía terminar la pelea. Durante su próximo choque con Samui, arrojó un trío de kunai al apurado shinobi. El último se dejó caer justo detrás de él. Como cabría esperar de un shinobi de su talento, ella fácilmente desvió y esquivó el miserable ataque. Pero todo eso era parte del plan. Usando alambre ninja se unió a esos kunai, los movió en posición con una mano mientras intercambiaba golpes con la otra, manteniéndola lejos de su carne. Una vez que estuvieron en posición, empujó el chakra a sus pies y saltó hacia atrás. En el aire completó los letreros de las manos y la barrera surgió alrededor de los dos. El área cerrada hizo que Samui desconfiara y ella buscó signos de debilidad en ella. El final de Danfm fue activar los sellos Fuinjutsu en las manijas del kunai que anclaban la barrera. La fórmula había sido escrita en la cuchilla, lo que significa que las manijas estaban en el interior de la trampa. Esa fórmula era un sello de almacenamiento simple que descargaba docenas de las etiquetas explosivas más poderosas que podía hacer. Samui vio instantáneamente el peligro, pero había poco que pudiera hacer, ya que las explosiones detonaron y borraron todo lo atrapado en la barrera, incluidos Danfm y Samui. El cuarto ojo de Sharingan en su brazo se cerró y Danfm reapareció cuando la barrera cayó después de que la explosión había gastado su poder. Esta pelea fue un desperdicio y hay más trabajo por hacer. El líder de Root dejó la escena y agregó su poder a las batallas que se desatan por la ciudad. Sin un líder, las fuerzas enemigas Shinobi pronto estuvieron en desorden. En unos y luego en dos, los soldados Ikumo Shinobi comenzaron a retirarse del ardiente agujero del infierno que había sido la joya brillante de Inokumi. Cuando terminó la batalla, reemplazó el sello de su brazo para conservar el chakra. La batalla había ido bien, sin embargo, hubo grandes pérdidas. Veinte de sus Shinobi Root estaban muertos, incluido Torune. No le importan los soldados del fuego Daimyo o los civiles atrapados en el fuego cruzado. Envía la palabra al ocaje, el fuego Daimyo vive y la capital se encuentra. El enemigo ha sido derrotado y estamos listos para perseguir a sus órdenes. Roble. Dawn había llegado a Konoha. El ocaje se había recuperado un poco de sus heridas y estaba ocupado coordinando la aldea. Las causalidades habían sido horrendas. Los grandes clanes. Akimichi, Inkaga, Sarutobi y Agurame habían sido diezmaros. Más del 70% de la población combativa de esos clanes había muerto en el conflicto. Sin embargo, la mayoría de los civiles estaban a salvo y las causalidades entre los geninos eran afortunadamente pequeñas. La destrucción del hospital fue la principal causa de muerte civil y genina. También fue la muerte que Hiraiya sintió con mayor intensidad. Había colocado a Shizune allí deliberadamente para que ella estuviera lejos del peligro como un favor para Tsunade. Y por eso estaba muerta. Si las cosas hubieran sido diferentes, podría haber muerto fácilmente en otro lugar del campo de batalla, pero la culpa rojiza no desaparecería. Lo apartó de su mente porque tenía cosas que había que hacer. La información llegaba desde los otros sitios de batalla a través de Inokuni. Danzma había logrado detener la invasión, sin embargo, la mitad de la ciudad había sido destruida. El costo de las reparaciones sería astronómico. En la parte norte de Inokuni, las aldeas y ciudades habían sido allanadas y destruidas. Shimogakure, aldea oculta en Escarcha, y Moyagakure, el pueblo escondido en la ACE, tenía mucho por lo que responder. Por lo que había aprendido, ya se habían sentido parte del precio con muchos de sus mejores shinobi asesinados por el antiguo equipo de Kurenai. Tendrían que tener lugar conversaciones con Sunagakure para garantizar que honraran su alianza y ayudarían con Iwa. Con el Gnoki muertos, pueden estar dispuestos a conformarse con la paz. Hacer que Sunan anuncie abiertamente su apoyo a Konoha puede obligarlos a la mesa de paz después de la invasión fallida. Era una prioridad. La política interna también lo estaría pesando. Yashi y Shibi habían sido la cabeza de sus respectivos clanes. En el caso de Shibi, sería una simple cuestión de que Shiro tomara el manto de su padre. Asumiendo que el niño sobrevivió a la amarga lucha con Shimogakure y Moyagakure que fue. Hiraiya no había recibido la noticia de que se había caído, pero no le sorprendería que le dieran todas las otras malas noticias. El clan Ikiga era otro asunto completamente diferente. Los ancianos del clan no estaban aprobando a Hinata, especialmente porque la niña abogó abiertamente por el final de la Ikiga Shmkeno Huinjutsu, sello de ave enjaulado. Sería difícil para ella ser suplantada ya que su mejora a lo largo de los años la había convertido en la heredera presuntiva nuevamente, pero los ancianos tenían el poder en el clan. Aparte de eso, también necesitaba asegurarse de que el Kumo Shinobi tuviera la intención de retirarse por completo de Inokumi. Envió citación para varios Shinobi que serían buenos para la tarea. Llegaron en poco tiempo. Naruto, Sakura, Anko, Iruka, Neji y Asuma entraron en la oficina de Hiraiya. Según todas las apariencias, parece que Kumo ha tenido suficiente de esta invasión. Quiero que te asegures de ello. Rastrea a sus fuerzas y asegúrate de que se vaya Nola no Kuni. Anko giró un kunai, ¿quieres que saquemos un poco más mientras estamos en eso? Hiraiya sacudió la cabeza, no. Los necesitamos fuera de Inokuni hasta que podamos determinar qué harás una. Si les damos motivos para luchar, podrían profundizar y causar aún más daño al país. Déjalos irse. Sin embargo, si regresan hacia la capital Okonoa, usted es libre de acosarlos a su gusto. Hiraiya miró a Naruto. Naruto, eres joven, pero tienes tus clones y estaremos intercambiando mensajes a través de la convocatoria de sapos cada dos horas. Te estoy dando la orden. Anko y Asuma tenían más experiencia, sin embargo, ambos sabían que Hiraiya probablemente estaba preparando a Naruto como el próximo Okage. Además, Naruto era realmente más fuerte que cualquiera de ellos. El joven de 15 años definitivamente era de clase S. Asintieron y se mudaron. Hiraiya odiaba ver las caras cansadas. Ni siquiera la sonrisa bulliciosa habitual de Naruto estaba allí. Demasiados habían muerto por una broma o una declaración descarada para separarse de los labios de Hinchuriki. Maldita sea, Kumo, solo han pasado tres años desde que sufrimos una invasión de Sunayoto. También hizo que Inoichi enviara un mensaje al grupo de Kakashi en Takigakure para dividir el shinobi saludable en dos. La mitad se quedaría con sus hermanos heridos mientras que la otra mitad comenzaría a limpiar cualquiera de los shinobi de Frostyace aterrorizando al norte de Inokumi. Hiraiya estaba exhausto, pero aún así creó un par de Kage Bunshin para salir a diferentes partes de la aldea alentando a todos. En momentos como este, la gente necesitaba ver su Kage y ver que él tenía el control. Roble. El equipo de 6 se dirigió. Poco después de que salieron de las puertas, Naruto creó 50 clones y los hizo dispersarse en múltiples direcciones. El equipo disminuyó la velocidad ya que permitieron que los clones ganaran cierta distancia. El propósito del clon era el reconocimiento y tan pronto como apareciera Naruto ganaría esos recuerdos. Mientras caminaban, Asuma se volvió hacia Naruto. La palabra dice que tú y Sasuke mataron a Itachi. Lo hicimos, fue una batalla difícil. Perdí mi chakra katana y Sasuke casi quemó sus bobinas de chakra. Asuma apagó su cigarrillo. Tu equipo parece ser muy bueno para matar a Akatsuki. Idan, Kakuzu y ahora Itachi. Recuérdeme que me quede cerca de ustedes para poder obtener mi parte. Naruto sabía que la cadena que fumaba Junnin todavía tenía un deseo feroz de vengar a Kurenai. No podía culparlo realmente. Tenía un fuego en el vientre sobre lo que le sucedió a Konoha. No necesariamente quería salir matando a cada shinobi de kumo que encontró, pero seguro que se sentiría bien golpear un poco más. Lo mencionaré a pervisaje. La cabeza de Iruka se rompió, Naruto. Él es el ocaje. Normalmente, las conferencias de Iruka habrían producido una risa, pero ahora tan pronto después de la batalla, Naruto solo asintió con la cabeza. Neji parpadeó momentáneamente con su Yakugan para asegurarse de que no hubiera amenazas que hubieran superado los clones de Naruto. El Ikiga tenía la intención de hacer esto cada pocos minutos para mayor seguridad. No es que existiera la probabilidad de que seis shinobi calibre Junnin fueran atrapados desprevenidos, pero nunca dolió ser minucioso. Anko, sintiendo el sombrío estado de ánimo, decidió aligerarlo. Hola Neji-san, puedes usar tus ojos para ver a través de árboles y edificios, ¿verdad? Ay, mis ojos lo ven todo. Anko expresó con problemas. ¿Qué quieres decir con todos? ¿Quieres decir que también puedes ver a través de la ropa? Neji tropezó. El Yakugan podría ver a través de la ropa. Por razones obvias, esta información no se difundió ampliamente. El cigarrillo de Asuma cayó de su boca mientras pensaba en las implicaciones. Sakura se sonrojó y Ruka parecía enojada. Yo, nunca, quiero decir, ¿por qué mencionaste esto? Anko se rió y muy pronto todos los demás se unieron también. Después Asuma murmuró, bastardo afortunado. Ver a Unikiga perder su equilibrio siempre fue bueno para reír y el sombrío estado de ánimo se aligeró un poco. Naruto recibió su primer informe de los clones. Nada todavía, parece que Kumo realmente está corriendo. Naruto hizo algunos clones más para asegurarse de que no hubiera huecos en la amplia red que estaba extendiendo y se instaló durante un largo día. Roble. Kakashi había recibido el mensaje del Okage. Tenía órdenes y noticias. Gai estaba muerto. La muerte no era ajena a Kakashi. Su padre, sus compañeros de equipo, su sensei y ahora uno de sus amigos más antiguos. Todo había sido tomado por la tumba. Supongo que lo que dicen es verdad. Nunca te perderás algo más que cuando ya no puedes tenerlo. Extrañaré nuestros mástiles y tus ridículas proclamas, amigo mío. Kakashi había aprendido su lección del pasado. No se deprimiría y lloraría excesivamente. Gai no hubiera querido eso de todos modos. Había salido en un resplandor de gloria en la plenitud de su juventud. La idea de que Gai envejeciera era de alguna manera inquietante. ¿Y sacar el Raikage? La leyenda de la noble bestia verde de Konoha se contaría por generaciones. Reunió al equipo de Shikamaru, Sasuke y Ana Inuzuka. Noticias del pueblo, expulsamos a los invasores. El Raikage y el Tsuchikage están muertos. Le saltó al aire, Josh. Kakashi hizo una mueca detrás de su máscara. Hubo bajas, muchas bajas. Se volvió hacia Choji, Shikamaru e Ino. Todos ustedes han perdido seres queridos pero sus padres están vivos. Chanza sufrió quemaduras graves en los brazos que pueden afectar su capacidad de continuar el servicio, pero con Tsunade allí creo que estará bien. Los tres parecían aliviados y entristecidos. Primos, tíos, tías, posiblemente incluso sobrinos y sobrinas podrían estar muertos. Pero al menos sus padres estaban a salvo. Se volvió hacia Lee. Lee, quiero que sepas que el hombre que derribó el Raikage fue tu sensei y mi amigo. Lamento decir que el acto le costó la vida. Lee parecía devastado. Su rostro expresivo estaba lleno de tristeza cuando se volvió apresuradamente y huyó del grupo para que no vieran sus lágrimas. Mejor voy tras él, pero antes de hacerlo tenemos otra misión. Ana necesitó un inventario de todos los shinobi sin lesiones significativas. Toma la mitad de ellos y entra en Inokuni y expulsa cualquier shinobi a Faith Frost que encuentres. Me quedaré aquí con Sasuke hasta que se recupere junto con el resto de los heridos. Los ojos de Ana adquirieron un brillo mortal. Los enviaremos corriendo de regreso a sus propias fronteras. Kakashi dio algunas instrucciones finales y luego persiguió a Roble. Kakashi sabía mejor que otros los peligros de enfrentar el dolor solo. Haría todo lo posible para hacerle saber que Gai querría que honrara su memoria al enfrentar la vida de la misma manera juvenil que lo hizo antes. Roble. Baki había traído la carta de locaje a la reunión del consejo. Su heredero Temari cruzó los brazos sobre el pecho. Kankur parecía interesado e incluso ansioso. Otras caras tuvieron una reacción mixta. Seca, el jefe médico Nin, estaba preocupado por la guerra, mientras que Ikra, uno de los principales asesores de Jumnin del Godaime KCKG, parecía atento. Ikra habló primero. Es en el mejor interés de nuestra aldea honrar nuestra alianza con Konohagakure. Si los traicionáramos por segunda vez, llevaríamos el estigma por generaciones. Temari resopló. Pararse inactivo no es una traición. Ir a la guerra en nombre de Konoha después de que Konoha masacró a la mayor parte de nuestro Jumnin es una broma en Fer. Kankur rodó los ojos. Los estábamos atacando hermana, ¿cuándo vas a dejarlo ir? Si el Kikmi se manifestara aquí en nuestra aldea y comenzara a matar gente, intentaría matarlo. Baki levantó la mano para evitar la continuación de su argumento de larga data. Esta decisión debe basarse en lo que es mejor para Suna, no en lo que pueden existir o no quejas. Seca suspiró. Nuestro Shinobi irá a la batalla en desventaja. Si bien hemos acumulado nuestra fuerza de Jumnin de nuestras filas geninas, el número de Shinobi de nivel Jumnin todavía está lamentablemente limitado. Kankur rechazó la preocupación. Pero se nos pide que peleemos con Iwa. Recuerde que también están sufriendo por Jumnin después de sus ataques fallidos contra Konoha. Ikra agregó. Y hablando de ataques fallidos, ¿realmente deseamos molestar a Konoha? Mataron al Raikage y al Tsuchikage. Sus dos Sanin aún viven como Kakashi. Y su Shinobi de próxima generación parece ser igual de poderoso. Temari miró a su alrededor cualquier otro aliado. Todavía no era Kakashi y si hacía un mal olor, se arriesgaba a retrasar o incluso cancelar su ascensión. Veo la sabiduría de sus consejeros honrados del consejo. Iremos a la guerra y le mostraremos al mundo que no somos los cinco poderes más débiles. El futuro Kakashi podría ser carismático cuando necesitaba serlo. En su corazón de corazones sabía que su hermano tenía razón. Konoha no hizo más de lo que cualquier otra aldea hubiera hecho. De hecho, eran mucho más misericordiosos que muchos otros. Pero aún así le roía que su hermano muriera antes de que tuviera la oportunidad de vivir. El asesino que B había hecho es relativamente fácil para Pine y Conan. Sabía a través de la excelente red de espías de Sasori que el Raikage había hecho al Hinchuriki responsable de la defensa de Kumogakure. Eso combinado con la descarada del hombre significaba que había poca necesidad de atacar a toda la aldea. Había entrado con los seis caminos y exigió al asesino B que luchara contra él o destruiría la aldea. Después de matar a un tonto par de Chinin, se había encontrado con el hermano de Raikage. A pesar del extraño estilo de discurso del hombre que hizo que Pine cuestionara su inteligencia, había demostrado ser un digno adversario. Sin embargo, los seis caminos lo abrumaron incluso cuando hizo la transformación parcial en su forma demoníaca. La capacidad del camino de Naraka para revivir los otros caminos caídos era demasiado difícil de superar. Aunque en el futuro pensó que sería prudente ocultar mejor el camino de Naraka, posiblemente con la ayuda de Chikushin, Ruta Animal. Un pensamiento para otro momento. Para su crédito, los shinobi de Kumo intentaron evitar que Pine se llevara a su campeón derrotado, pero lo mejor no fue en el pueblo y fue una matanza lamentable. Después de que decenas de shinobi se acumularon alrededor de Pine, el resto solo pudo retroceder de su poder. Un dios había venido a Kumo ese día y no se le podía negar. Un paso más cerca de lograr la verdadera paz. Roble. Habían pasado varios días desde la invasión. Naruto y su escuadrón acababan de regresar después de ver con éxito al Kumo Shinobi en Inokuni. Los Shinobi Aze y Frost habían sufrido pérdidas moderadas y asesinaron a varios de sus comandantes. Una vez que se enteraron del fracaso de Kumo, rápidamente giraron la cola y corrieron junto a ellos. Kakashi y Danfm también habían regresado y estarían en la reunión del consejo para planificar el próximo movimiento de Konoha. Todavía no confiaba en Danfm, pero el hombre definitivamente había llegado. El incendio Daimyo estaba molesto por el daño a su ciudad, pero teniendo en cuenta que solo 40 Shinobi habían rechazado más de 20 veces su número, no se quejaría demasiado. Hiraiya había recibido buenas noticias de Baki. Apoyaría a la hoja y comenzaría a incursionar en territorio igua. La cuestión de qué hacer con Kumo sería la próxima decisión importante. Aunque habían matado a muchos de los Shinobi atacantes, Kumo todavía superaba en número a las fuerzas de Konoha. Con los muertos Raikage y Darwi, el Leav tenía la ventaja en ese clasificado Nin. Solo Kilder B permaneció donde una vez tuvieron cuatro. Como maestro espía, sabía que no todos los Shinobi más poderosos eran conocidos por las naciones elementales más amplias, por lo que aún se justificaba la precaución. Estaba preocupado por Tsunade. Después de enterarse de Shizune, se había quedado muy callada y se había enterrado en el trabajo. Ella había curado personalmente más Shinobi heridos que cualquier otro niño médico combinado. Era un mecanismo de afrontamiento, pero incluso Tsunade tenía sus límites. Eventualmente, ella se agotaría por completo y tendría que enfrentar la realidad de la muerte de su aprendiz. Antes de que pudiera comenzar la reunión del consejo, fue interrumpido por su secretario, quien le preguntó. Inata Itra desea hablar con usted. ¿Tienes tiempo antes de la sesión del consejo? Sí, tengo unos minutos, tráela. Inata entró y se inclinó cortésmente. Okage-sama solicitó tu ayuda para purgar el pueblo de una práctica vergonzosa. ¿Te refieres a la Ikiya Shmkenohuinjutsu, sello de ave enjaulado? Ahí, no es más que esclavitud. Decenas de miembros de la sucursal sangraron y murieron por este pueblo. Se merecen su libertad. Hiraiya simpatizaba pero la situación era complicada. Había razones para el sello de pájaro enjaulado. La primera fue que protegía a los Byakugan. Si los ojos pudieran ser tomados y trasplantados después de la muerte, otras aldeas obtendrían sus poderosas habilidades. El segundo problema fue el gran tamaño de la familia de las ramas. Incluso con la mayoría de sus combatientes muertos, los no combatientes y los niños representaban decenas de shinobi. Si incluso uno decidiera abandonar Konoha, el Byakugan podría extenderse a otras aldeas. Y finalmente los clanes de Konoha habían llegado a esperar autonomía interna. Podría agriar las relaciones con los Ikiga y sus aliados en los tribunales del incendio daimyo, por no hablar de la aldea misma. En realidad no es tan complicado en absoluto. Inata tienes toda la razón. Soy el Okage y la encarnación viva de la voluntad de fuego, algo que los miembros de la rama de su casa han demostrado en abundancia. Inata parpadeó sorprendida. Ella había esperado una discusión. O tal vez una vaga promesa de investigar el asunto una vez que se haya resuelto la guerra. Okage-sama me pillas desprevenido. Había esperado resistencia a la idea. Hirai ya sonrió. Sabes que no puedo resistir una cara bonita. Va, hace un año o dos ella se habría sonrojado y tartanudeando, maldita sea Kakashi por sacar la diversión de la vida a veces. Inata miró a Godaime a nivel, hay dos cosas que necesito de ti. La primera es una forma de deshacer el sello. No es suficiente para evitar su uso en las generaciones futuras. Los afectados por él deben ser salvados. En segundo lugar, he hablado con los ancianos y van a seleccionar a otro para que sea el jefe del clan. No quiero poder por mi bien, pero convertirme en la cabeza del clan es la única forma en que puedo garantizar que las familias de las sucursales estén protegidas. Haré que Haruno se ponga a trabajar en estudiar el sello de inmediato. Mientras tanto, organizaré una celebración en honor a nuestra victoria aquí dentro de dos días. Allí haré el anuncio de que liderará Selikga. Inata se inclinó y permitió que la emoción que sentía mostrara en su rostro. Gracias de nuevo, esto es más de lo que esperaba. Inata se fue y Hiraiya entró en las cámaras del consejo. Presentes fueron Naruto Namikaze, Sasuke Uchiha, Asuma Sarutobi, Inoichi Yamanaka, Shikaku Nara, Kakashi Atake, un anciano del clan de Ikaga, Danz Mshimura, Shilo Aburame, Ana Inuzuka, Tsunade Senju, Janzaki Michi, Yakumo Kurama y Koharu Tatane. Siguiendo detrás de Hiraiya había dos Anbu. Damos la bienvenida a Shilo Aburame como el nuevo líder del clan, habló Hiraiya primero. Los líderes del clan asintieron con la cabeza. Extrañarían la rara pero siempre perspicaz aportación de Shibi. Pero a todas luces, Shino no sería muy diferente a su respetado padre. Gracias, nuestro clan ha sufrido pero sigue listo para defender la aldea. El Godai me habló con autoridad. Este es el consejo de guerra de Konoha. Traigo noticias de que Kasekage ha acordado adherirse a la alianza y comenzará a acosar a Iwagakure. Esa fue una buena noticia para todos. Hemos hecho retroceder a los invasores, pero el precio es alto. La ciudad del fuego da Inyo está en ruinas. Nuestra propia aldea ha sufrido daños y otras ciudades han sido completamente destruidas. Kumogakure, Iwagakure, Shimogakure y Moyagakure han declarado la guerra a Inokuni. Ahora decidimos cómo devolveremos el golpe. Silencio saludó el pronunciamiento de lo Kage y Danfm lo llenó. Las aldeas menores son intrascendentes. Kumogakure sigue siendo una amenaza, aplastarlo y su alianza se desmorona. La cabeza del clan Nara le acarició la barbilla. Todavía estamos superados en número y estarán en su propio territorio. No podemos dejar a Inokuni indefenso contra otros ataques. Tienen más cuerpos para lanzarnos, pero todo lo que tienen es un Hinchuriki solitario para luchar contra el equipo Kakashi. Ese equipo lo destruirá y forjará un camino sangriento a través de todo lo que está en el camino, respondió Danfm. Kakashi le dio una sonrisa en los ojos. Eso supone que estoy de acuerdo con tu plan Shimura-san. Koharu se volvió para enfrentarlo y le preguntó. ¿Qué propones? Ataque hizo una pausa permitiendo que toda la atención se reuniera sobre él, golpeando en el corazón de Kaminar Inokuni, la tierra de los rayos, superada en número y en terrenos desventajosos es demasiado arriesgada. Tampoco sabemos si Kirigakure decidirá hacer un movimiento, nuestra alianza comercial ha ayudado a nuestras dos naciones, pero no se las conoce como la niebla sangrienta por nada. Asuma tocó con los dedos la mesa de malera, todavía no he escuchado tu plan Kakashi. Aniquilamos a Moyagakure, atacamos sus arcas y lo destruimos por completo como una aldea Shinobi. Ejecutamos cualquier Shinobi adulto de la aldea y replutamos a cualquiera de los niños que creemos que no nos traicionarán. Miró a Inoichi, con la ayuda de Inoichi, por supuesto. Los que no pasan su evaluación pueden ser exiliados. Las reacciones del consejo fueron mixtas. La ceja de Naruto fruncida. Sasuke, Shino y Nara fueron impasibles. Danz me escondió una sonrisa y Jinza parecía inquieto. Yakumo y Tsunade parecían horrorizados. La cara de Ana se encendió a través de una mezcla de emociones mientras Inoichi frunció los labios. Tsunade se levantó enojado. Maldito carnicero. Atacar a su aldea es parte de la guerra pero ejecutar a todos los Shinobi adultos? Eso va demasiado lejos. Mi objetivo es salvar vidas a un costo mínimo para Konoha. Considere las ramificaciones de lo que esto haría. Shikaku hizo un zumbido y asintió. Si, ya veo. Después de aniquilar a Moyagakure podemos amenazar a Shimogakure. Como Shimogakure está entre Konoha y Kumo, nuestro enemigo tendría que sacar Shinobi de sus tierras para proteger a su aliado. Si Kumo hace esto, podemos atacar sin tener que ingresar a Kaminar Inokuni. Probablemente ni siquiera se molestarán, lo que obligará a Shimogakure a capitular. Exactamente y enviamos un poderoso mensaje a todas las otras aldeas. Konoha defendió a sus amigos cuando defendió a Takigakure y aniquilará a sus enemigos. Apuesto a que los otros pueblos pequeños acudirán en masa a nuestra pancarta. Kusagakure, el pueblo escondido en la hierba, ha tenido buenas relaciones con nosotros desde hace algún tiempo, probablemente serán los primeros, comentó Shino. Kurenai había sacrificado su vida para salvar a sus alumnos y completar la misión en nombre de Kusagakure. Kusagakure le había hecho un cumplido al equipo 8 por su inquebrantable dedicación al deber. Tsunade sacudió la cabeza con disgusto. Seguirás ejecutando personas que se han rendido. O Shinobi demasiado viejo para seguir luchando. Es asesinato, no guerra. Ella miró a su ex compañera de equipo. No puedes estar pensando seriamente en hacer esto. Hirai ya dejó escapar un suspiro. La Tsunada Ima, la Ace y Frost han matado más civiles que los Shinobi. Esta es una forma de justicia. Si la guerra se prolonga, morirá más. El líder de Root intervino, Okage-sama, ¿por qué estamos debatiendo esto? Somos Shinobi. El pueblo importa antes que nada. Si cada criatura viviente tuviera que morir en su patética aldea para hacer que un Shinobi de Konoha fuera más seguro, valdría la pena. Ma, no nos dejemos llevar. Este no es el momento ni el lugar para discutir su visión clara del mundo. He presentado mi propuesta sobre la mesa al igual que Danfm. ¿Alguna otra idea? Se descartaron algunas ideas más. Janza tuvo pensamiento sobre unir fuerzas con Suna para derrotar a Iwagakure mientras Kumo seleccionaba un nuevo Kage. Asuma sugirió ir personalmente tras Lidnin Daimyo. Yoharu presentó una contrasugerencia de apuntar a Shimogakure en lugar de Moyagakure. Sin embargo, el consejo debatió los méritos del plan cuando se trataba de que Kakashi tuviera la mayor influencia. Naruto y Sasuke respaldaron su plan, incluso si Naruto tenía algunas dudas personales sobre la aniquilación total de una aldea entera. Shino tenía un gran respeto personal por Kakashi y el trío Inoshikacho vio la sabiduría en su plan. Tsunade no estaba feliz en absoluto. No tendré parte en este Jiraiya. Si me pides que vaya a esta misión, he terminado con la hoja. Jiraiya sacudió la cabeza. No, la tarea se dará a los demás. Con el hospital destruido, necesitamos que aumente el entrenamiento de técnicas médicas y supervise algunos casos difíciles. Danfm no estaba emocionado de no volver a salirse con la suya, pero respetaba el plan de Kakashi. Ataque había demostrado ser un táctico capaz que sabía cómo tomar decisiones difíciles. Podría haber enviado un mensaje más fuerte para matar a todos los no combatientes en Moyagakure, pero incluso Danfm entendió que la reputación importaba en algunas arenas. El consejo de guerra había sido convocado y se estarían tomando medidas. Ahora todo lo que quedaba era determinar quién iría. Asuma tendrás comando. Toma el equipo de Shikamaru, Neji, Anko y Sien Chunin. Sal mañana al amanecer. Asuma no estaba encantada con el trabajo, pero tenía que hacerse. Y sería bueno trabajar con Shikamaru nuevamente. Hiraiya continuó con la agenda, pasando a algunos problemas internos. Tendremos una ceremonia para los perdidos esta noche. Nos afligiremos, pero dentro de dos días celebraremos nuestra victoria que el sacrificio de tantos nos ha ganado. Discutieron parte de la logística de esto antes de continuar. El último artículo de hoy tiene que ver con Sasuke Uchiha. Sasuke estaba avergonzado, pero como un verdadero shinobi que fue entrenado debajo del ala de Kakashi, no mostró nada de eso a los líderes del clan reunidos. Mi clan debe crecer. Soy la última Uchiha y una esposa no será suficiente para garantizar que Sharingan siga siendo una fuente de fortaleza para Konoha. Si alguno de ustedes y sus clanes tienen hijas que desean tener a mis hijos, presentaré propuestas. El regreso del Sharingan significaría mucho para el poder de la aldea y muchos de los jefes de clan consideraron el asunto. Si bien la mayoría no tenía hijas propias, tenían primos y sobrinas que serían buenos partidos y con la reputación de Uchiha habría varios voluntarios. Hiraiya concluyó la reunión, eso es todo por hoy. Equipo Kakashi y Tsunade, por favor quédense. El resto de las cabezas del clan se presentaron mientras Naruto, Tsunade y Sasuke permanecían sentados. Hiraiya notó que el joven heredero de Aburame había dejado uno de sus errores, pero no le importó que aprendiera lo que dijo a continuación. Parte de la razón por la que quería que todos dijeran en el pueblo es para descubrir qué van a hacer con los ojos de Itachi. ¿Qué quieres decir con qué vamos a hacer con los ojos de Itachi? Tsunade preguntó un poco confundido. La última Uchiha respondió. Itachi no me mató cuando era más joven para poder avanzar los ojos. Una vez que mis ojos estaban lo suficientemente avanzados, creía que quitarme los aumentaría su poder. Tsunade gimió de asco. Hnn si mi hermano pensara que le ganaría más poder, probablemente tenga razón. Hiraiya agregó. Hay una serie de habilidades que Itachi poseía para que si Sasuke pudiera replicarlas tomando sus ojos, sería un shinobi mucho más fuerte. ¿Y quieres que yo, como jefe médico de la aldea, supervise la operación y se asegure de que no haya efectos secundarios? Kakashi asintió, precisamente. Sabemos que los trasplantes de Sharingan pueden funcionar ya que tengo el ojo de Obito. Un verdadero Uchiha no debería tener problemas para aceptar el ojo. Como son hermanos, debería ser aún más fácil. ¿Y qué hacemos con los ojos de Sasuke? Sasuke se encogió de hombros. Por ahora, manténgalos sellados en un sello de éxtasis de alto nivel. Si al usar los poderes de Itachi mis ojos también comienzan a debilitarse como el ojo de Kakashi, entonces tengo copias de seguridad. ¿Cuándo quieres empezar? Tsunade preguntó. Kakashi respondió. Lo antes posible. Mi equipo tendrá que estar en su apogeo para terminar esta guerra. Podemos completar el trasplante tan pronto como hoy. Tsunade agradeció tener otro proyecto en el que trabajar para distraerla de Shizune. Hiraiya terminó la reunión diciendo. Dos días a partir de ahora voy a sentar a Hinata como cabeza de su clan contra los deseos de los ancianos. Quiero una gran muestra de apoyo para intimidar a la rama principal de Ikiga. Tsunade sonrió. Finalmente, algo con lo que puedo estar de acuerdo. Esos bastardos escondidos son poco mejores que los esclavistas, y Hinata hará un bien real como su jefe de clan. La larga reunión terminó y Hiraiya necesitaba hablar con Sakura sobre el nuevo proyecto que le iba a hallar. Esperaba que ella estuviera a la altura porque Kami sabía que no tenía tiempo para ello. Sakura estaba encantada con su nuevo proyecto. El ocaje no solo confiaba en ella con una tarea importante, sino que también podía ayudar a docenas de Shinobi de Konoha que habían sido estropeados con el sello de la esclavitud simplemente debido a quienes eran sus padres. Kilómetros Ikiga era un miembro de la familia de las ramas a quien Hinata le había pedido personalmente que ayudara a Sakura a experimentar con el sello. Kilómetros se dio cuenta de lo que Hinata estaba tratando de hacer y le había agradecido profusamente, pero le había advertido sobre las ramificaciones de sus acciones. Kilómetros había cumplido con su deber con el consejo, pero estaría encantado de ver desaparecer el odiado sello. Sabía que habría peligros. El sello de pájaro enjaulado nunca se había roto. Fascinante, dijo Sakura. Kilómetros no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Qué quieres decir? El sello no está solo en la superficie de la piel o unido a los ojos mismos. En realidad está profundamente incrustado en su red de chakra. Eso es algo malo. Oh sí. Hará las cosas muy difíciles. Hay múltiples cajas fuertes de fallas en el sello que hacen que la manipulación sea, desaconsejable. La expresión de kilómetros cayó. Había sido demasiado esperar de todos modos. Si el sello pudiera ser fácilmente derrotado, no habría tenido ningún propósito en proteger al Gyakugan. Sakura hizo clic en su lengua cuando vio su expresión. Nada de eso ahora, es nuestro primer día y lo que sea que piense, lo dirigiré el propio Okage. Probablemente sea el mejor experto en Fuinjutsu del mundo en este momento. Kilómetros yacía allí en silencio mientras el adolescente de cabello rosado tomaba varias notas. HMM, eso podría funcionar, no, ellos también pensaron en eso. HMM. Después de un tiempo, Sakura dijo. Muy bien kilómetros, puedes irte ahora. He copiado la fórmula en el sello. Esto llevará algún tiempo, pero le prometo que haré todo lo posible para quitárselo a usted y al resto de la familia de la sucursal. Cuando el guardaespaldas de Hinata se fue, Sakura estudió el sello. Kami, quien diseñó esto fue un genio paranoico. El más mínimo cambio en la fórmula que sostiene cualquiera de las matrices de piedra angular hará que el sello surta efecto y mate al huésped al instante. Sakura tenía algunas teorías vagas sobre cómo podía evitarlo, pero el nivel de complejidad y precisión lo hacía casi imposible. Se frotó los ojos y luego vio la hora. Mierda, voy a llegar tarde. Y realmente no quería llegar tarde a su primera cita con Naruto. Por ahora el Ikiya es Mkeno Huinjutsu, el sello de pájaro enjaulado, tendría que esperar. Roble. Tsunade terminó de lavarse las manos y se volvió hacia Kakashi. La cirugía está completa y los ojos originales de Sasuke han sido sellados en un pergaminó de éstasis. Los ojos se unieron de inmediato con su red de chakra. No debería haber desafíos ópticos. Gracias por tu ayuda Tsunade. ¿Puede Sasuke probar sus habilidades de inmediato o recomienda esperar? Tsunade cruzó los brazos, él acaba de someterse a una cirugía y antes de eso acaba de superar un agotamiento de chakra. Sí, como médico, lo recomiendo esperando. Ahí, me aseguraré de que se comporte durante al menos un día más o menos. Eso no era exactamente lo que Tsunade tenía en mente, pero dudaba que el shinobi enmascarado escuchara. Tsunade estaba acostumbrada a ser el shinobi más poderoso de la habitación, pero tenía que preguntarse qué tan fuerte era Kakashi. El Junknin de élite había sido un niño prodigio increíble. Todos hablaron sobre el ascenso de Itachi a través de las filas, pero a menudo olvidaron que fue Kakashi quien hizo Junknin a los 6 años en comparación con los 10 de Itachi. Y eso fue antes de que tuviera el Sharingan. No, Tsunade decidió que no querría enredarse con Kakashi, puede tener más resistencia y chakra, pero su marca de letalidad hizo que eso contara poco. Mira que lo hagas. Realmente no se sabe cómo grabar estas nuevas habilidades de Sharingan podría estar en su red de chakra. Intenta hacer algo con moderación por una vez. Kakashi simplemente asintió y Tsunade se alejó. Ella necesitaba un trago. Con el trasplante de ojos completo, le faltaban proyectos para ocuparse. Los brazos de Jinza se estaban curando muy bien, los que se podían salvar habían sido y aquellos con lesiones más duraderas como Ebisu estaban en un plan de rehabilitación firme. Ahora que el trabajo le había dado un respiro de los recuerdos de Shizune mezclados con los demás que había perdido rodeando a su alrededor. Y ella no podía tener eso. Era hora de hacer su cabeza deliciosamente borrosa para que la realidad pudiera ser dejada de lado por otra noche. Roble. Entonces chico, ¿cómo estuvo tu cita? Hiraiya preguntó con una sonrisa lujuriosa. Estaba bien, pervertido, respondió Naruto. Muy bien. HMM, puede que necesite darte una tutoría personal. Naruto estaba bastante avergonzado pero se negó a darle satisfacción al locaje. Simplemente no permitiría que apareciera un sonrojo en su rostro o una agitación más para cambiar su comportamiento. Ser un shinobi experto significaba que tenía control total sobre las reacciones de su cuerpo a la vergüenza o cualquier otra emoción. Hiraiya suspiró teatralmente, Kakashi es un verdadero aguafiestas. Naruto le dio una sonrisa al sabio sapo. Si debes saber que fue genial. Hablamos bastante y terminó con un abrazo. Sakura-chan no es una fanática de Namikaze. Ella quiere saber si podemos construir una relación verdadera. Hiraiya dejó caer su frente sobre su escritorio. ¿Qué? Naruto preguntó en confusión. Eres demasiado lógico y analítico al respecto. Kakashi los ha corrompido a todos. Me encanta su puesto ser sobre la emoción. Tienes casi 16 años. Deberías estar esparciendo tu avena salvaje sin hablar de establecerte. Hiraiya gimió. Realmente te he fallado como padrino. Naruto se encogió de hombros y finalmente dijo. Entonces, aparte de criticar mis relaciones personales, ¿por qué me llamaste aquí? Hiraiya miró al único hijo de su mejor estudiante. Si bien podría lamentarse por la actitud de Naruto, sabía que Naruto todavía era impulsivo y aún propenso a los entrañables momentos de asombro infantil. Debajo del entrenamiento shinobi de Kakashi todavía había un Naruto. Ni siquiera podía culpar a Kakashi. Entrenó a tres geninos para convertirse en shinobi de élite. Un shinobi era un asesino entrenado que sirvió como mercenario. Era parte de por qué Hiraiya quería traer una paz duradera a las naciones elementales. Los niños no deberían tener que crecer para ser como Kakashi. Tu sueño es ser ocaje y quiero comenzar a incluirte en mi toma de decisiones. Tienes el reconocimiento de la aldea ahora. Tus habilidades te clasifican como uno de los shinobi más poderosos de la aldea. Antes de convertirte en mi heredero oficial, quiero ver cómo tomas decisiones de nivel ocaje. Naruto había soñado durante mucho tiempo con convertirse en ocaje. Ese sueño no había cambiado mucho, aunque lentamente se estaba volviendo menos entusiasmado. El ocaje tuvo que hacer las llamadas difíciles como a quien enviar en misiones que probablemente conducirían a la muerte. O qué hacer con las aldeas enemigas como Moyagakure, pueblo escondido en la hace. Todavía deseaba seguir los pasos de su padre. Todavía quería asumir la pesada carga él mismo para poder proteger a su preciosa gente. Pero estaba entrando con los ojos claros. Gracias Hiraiya, sé que has comenzado a prepararme para el puesto, pero no pensé que algo así sucedería durante años. Hiraiya se levantó y salió de detrás de su escritorio y aplaudió a Naruto en el hombro. Naruto, no planeó usar este sombrero por mucho tiempo. Y esta invasión nos ha enseñado que la vida puede ser fugaz. Un pequeño paso en falso y podría haber estado muerto. El rubio sonrió. Y todos los pobres pervertidos se habrían perdido en un mundo sin nuevo Icha Icha. Dejó salir un gufau, léelos ya. Te darán a ti y a tu amiga algunas ideas maravillosas. Naruto decidió ignorar el comentario que llevó a otro suspiro de Hiraiya. Luego se abrocharon el cinturón y comenzaron a abordar la pila de papeleo que el ocaje tuvo que completar para mantener el pueblo en funcionamiento. Roble. La celebración sería una de las más grandes de Konoha a pesar del poco tiempo para prepararse y el daño causado a la aldea. Si bien las pérdidas en su shinobi habían sido grandes, eran mucho más pequeñas que cuando el kikbi había atacado. Su ocaje todavía estaba vivo y el futuro parecía brillante. Todos los que importaban en el pueblo se reunirían para el discurso de Godaime antes del inicio de las festividades. Los ancianos del clan Icha no eran diferentes. Comerciantes ricos, shinobi jubilados, comerciantes calificados y shinobi de todas las tendencias estaban listos y listos para celebrar. Cientos de lo que parecía Anbu se alinearon en los tejados y las calles proporcionando seguridad en caso de violencia de borracho o infiltrándose en enemigos. Mientras que la verdadera Anbu estaba fuera y la mayoría de la Anbu enmascarada eran en realidad clones que Naruto había creado. Fue una muestra de fuerza para la gente de Konoha que sus filas de shinobi eran más que adecuadas para continuar protegiéndolos. Un silencio cayó sobre la multitud cuando Hiraiya convocó a un sapo de tamaño moderado y se paró encima de él. Gente de Konoha. Hoy celebramos una gran victoria sobre Iwagakure y Kumogakure. Sus kage yacen muertos y nosotros somos triunfantes. La multitud victorio y aplaudió su victoria. Hiraiya escaneó a la multitud mirando cada centímetro uno kage. Antes de que comience la celebración, tengo algunos anuncios que hacer. La multitud miró con aliento cuando su líder comenzó a hablar. Debido a nuestras pérdidas, el consejo y yo hemos decidido abrir las puertas de la academia a cualquiera que haya estado en la academia y que haya reprobado sus exámenes o se haya ido voluntariamente. Si puedes moldear chakra, puedes ser útil para tu pueblo en las próximas batallas que se avecinan. Se ha creado un nuevo plan de estudios de capacitación que lo convertirá en un poderoso shinobi. La multitud, muchos de los cuales habían ido en un momento u otro a la academia, dejó escapar un rugido de aprobación. Los estándares para convertirse en una genina podrían ser duros. La mayoría no llegó al examen de graduación y más de la mitad falló. Y luego un instructor de junín no pudo asumir otros dos tercios. Muchas veces serían absorbidos por los deberes administrativos de shinobi, pero varios abandonarían la carrera por completo. Esta fue otra oportunidad para que reavivaran los sueños de ser un ninja al servicio de la aldea. Jiraiya levantó las manos para que la multitud se calmara. También quiero que todos se unan a mí para celebrar la ascensión de una nueva cabeza de clan. Te presento a Hinata Ikga a la cabeza del clan más noble de Konoha. Los vítores ahogaron las conmocionadas exclamaciones de los ancianos de Ikga. Sobre el rugido de la multitud, el ocaje continuó. También te presento a Shilo Aburame, el nuevo jefe del clan Aburame. Si bien los vítores no eran tan fuertes, había mucha superposición. Mientras los vítores y los gritos se calmaban, el ocaje continuó. Hinata y Shilo junto con su compañero de equipo Kiba Inuzuka fueron fundamentales para matar a varios junín de Moyagakure y Shimogakure. Este equipo casi sin ayuda salvó las aldeas y ciudades del norte de Inokuni. De nuevo, la masa de personas vitoreó por su ocaje. Los ancianos del clan Ikga no estaban seguros de qué hacer con este sorprendente giro de los acontecimientos. Algunos querían hablar e interrumpir el ocaje, pero la multitud probablemente no tendría nada de eso. Hinata era un héroe en sus ojos, uno de los valientes defensores de la Tierra de Fuego y tenía el respaldo del ocaje. Pero aún murmuraban entre ellos. Naruto Namikaze los acompañó y susurró. Hinata es mi camarada de confianza. Sasuke Uchiha llamó la atención de varios con su sharingan girando. Kakashi dio su mejor sonrisa visual y les habló directamente. Ah, las pasiones de la juventud, un pajarito susurró en los oídos de mi equipo que Hinata tenía enemigos dentro de su clan. Sospecho que si algo le sucediera a su querida amiga o su alegre ascensión, podrían hacer algo y erupción. Los ancianos no eran estúpidos. Estaban indignados de que su decisión fuera revocada pero no eran tontos. El ocaje contó con el respaldo de Sharingan No Kakashi, el último Uchiha y el hijo de Yondaime. La voluntad de la gente estaba detrás de él. Hinata sería la cabeza del clan y no había nada que se pudiera hacer al respecto. Tsunade sonrió al ver al rígido Itiga que dejaba la celebración para regresar al complejo de su clan. Las cosas estaban cambiando en Konoha. No todos para mejor, pero la elevación de una niña como Hinata a la cabeza de Lichga fue uno de los puntos brillantes. Danfm también vio lo que había sucedido y tenía pensamientos encontrados. En general, apoyó la idea de un ocaje que gobernar a la aldea con firmeza. También sabía que los ancianos del clan tenían una cantidad significativa de atracción. Dependiendo de cuán rencorosos fueran, podría causar una serie de problemas para la aldea. Tendré que conversar con ellos en breve. Quizás su ira pueda ser dirigida adecuadamente. Como planearon los intrigantes y el pueblo celebró a Naruto y Sakura compartieron su primer beso bajo los fuegos artificiales en explosión. Roble. Asuma terminó su cigarrillo y lo tiró. La batalla había sido un asunto breve pero sangriento. El Shaze Shinobi no había esperado un ataque tan poderoso. Después de la desastrosa invasión de Inokuni que dejó a varios de sus muertos de Junin, no tenían a nadie que pudiera enfrentarse a personas como Asuma, Neji o Anko. Incluso sus preciosos gases venenosos estaban en desventaja con un especialista de futón que lideraba el ataque. Shikamaru había ayudado a establecer la planificación, pero si Asuma era honesto, sabía que eso ni siquiera había sido necesario. La habilidad y el talento crudos eran difíciles de superar incluso si habían planeado mal. Después de la matanza inicial, el pueblo se había rendido rápidamente. Fue entonces cuando Asuma tuvo que hacer la parte difícil. Los Shinobi y todos los mayores de 12 años que podían empuñar chakra se reunieron y se ataron y tenían un sello de drenaje de chakra unido a ellos. Fueron marchados al centro del pueblo. Asuma no dejaría que nadie más ensangrentara sus manos con la tarea. Llamó a la aldea como su ocaje había instruido. El precio de librar una guerra contra Konoha es la muerte. Su chakra estalló y rápidamente usó sus cuchillas de chakra para cortar a los cientos de prisioneros indefensos. Hizo las muertes lo más rápido e indoloro posible, pero incluso moviéndose a velocidades de nivel junín había muchos cuerpos para matar. La multitud de civiles que habían venido a mirar gritaban por sus seres queridos, pero el chiknin los mantuvo de regreso. Cuando se hizo, Asuma ordenó la incautación de cualquier cosa de valor. Los geninos más jóvenes fueron trasladados de regreso a Konoha. Aquellos que podrían ser rescatados y obligados a cambiar sus lealtades podrían convertirse en Leav Shinobi. Los que no podían serían exiliados al otro lado de Inokun y lejos de su hogar. Al ser entrenados por Shinobi, deberían poder sobrevivir. Lo que Konoha había hecho aquí no era desconocido para el mundo Shinobi. Antes de la fundación del sistema de la aldea, los clanes fueron frecuentemente exterminados. Eso había sido solo hace unas pocas generaciones e incluso después de que el sistema de aldeas ocultas saliera a la fama, ciudades enteras aún fueron destruidas por completo junto con sus habitantes. Aún así, para Konoha hacer esto fue un shock. No se sentó bien con Inokunji. Estaban bastante disgustados con todo el asunto. Shikamaru se encorvó un poco y dijo. Problemático. Sé que se siente mal, ustedes dos, pero esto no se hizo solo por venganza. El objetivo era salvar la vida de nuestro camarada, así como de los civiles de todos lados. Todavía está mal, insistió obstinadamente Choji. Si tuvieras la opción de matar a un enemigo cautivo o dejarlo ir, con el pleno conocimiento de que irían y matarían a tu padre en el próximo conflicto, ¿qué harías? Su gran amigo pensó un poco. Encontraría otra manera. ¿Y si no hay uno? Encontraría otra forma. Problemático. Asuma sabía que, según la postura del joven Nara, realmente no puso todo en hacer que sus compañeros de equipo vieran la razón de sus acciones. El niño entendió intelectualmente por qué Konoha estaba siguiendo esta estrategia, pero frente a las personas que clamaban por sus seres queridos, incluso la lógica podía ser superada. Mi deber está hecho. Le he dado lealtad a Lokage y al pueblo, todo lo que pido es la oportunidad de luchar contra el Akatsuki cuando llegue el momento. Después de esto no me rechazará. Roble. Iwagakure estaba de luto. El odiado pueblo de Leaz los había paralizado una vez más. Su Tsuchikage estaba muerto. Su presunto heredero estaba muerto. Sus dos Hinchuriki se habían ido. Un aire muy vulnerable y triste se había apoderado de Iwa. Kurotsuchi y Akatsuki habían regresado a Iwagakure y se enteraron de la muerte de su abuelo. Su padre y su abuelo habían muerto frente a Konoha y la amarga semilla del odio se plantó profundamente en su espíritu. Juro que a Akatsuki les devolveré el dinero. Al guardaespaldas genial no le gustó el cambio que estaba superando a Kurotsuchi, pero con el dolor tan fresco que no era hora de expresar su preocupación. Debían tomarse decisiones. Tendría que seleccionarse un nuevo Tsuchikage y no había corredores delanteros claros. Kitsuchi habría sido la opción ideal después del fallecimiento de su padre, pero Kakashi había terminado con esa idea. Y aunque Kurotsuchi tenía el linaje y era experta para su edad, era bastante joven para gobernar sobre Iwa. Pero tampoco había muchas otras opciones. Juro su zumori tuvo la fuerza y la influencia para ser el próximo Tsuchikage, pero sus recientes fracasos pesarían en su contra. Iwa tuvo que tomar algunas decisiones difíciles y tuvieron que tomarlas pronto. Roble. La lluvia continuó su incesante descenso mientras las poderosas figuras se reunían. El Akatsuki se había reunido en Amegakure, pueblo oculto bajo la lluvia, la base de operaciones para el dolor. Habían capturado con éxito a todas las bestias de Kola, excepto a dos. Con la muerte de Anno tendrían acceso al Gobi durante al menos otros dos años. Y el Kikui todavía estaba fuera de su alcance. Sin embargo, las Kolas 1 a 4 se extrajeron con éxito y se colocaron dentro de la estatua. Los Rokubi, Nanabi y Achibi habían sido capturados pero no podían agregarse fuera de servicio. En cambio, Sasori había supervisado el refuerzo de los sellos que mantenían contenido el Vijic. Luego había destruido partes de la corteza cerebral responsable de la conciencia. Con esas partes desaparecidas, los Hinchuriki estaban esencialmente en coma de los que ni siquiera la babosa Sanin podía revivirlos. Perfectamente dócil e incapaz de comunicarse con los demonios atrapados, sus cuerpos lánguidos en éxtasis hasta que el Gobi pudiera ser capturado. Tengo una nueva tarea para ustedes cuatro, en tono pain mientras hablaba con Kisame, Deidara, Zetsu y Sasori. Conan también estuvo presente, pero como siempre ella estaría a su lado. Mientras esperamos el momento adecuado, reforzarás nuestros números con Shinobi. No necesitan ser clasificados como desaparecidos como tú. Kisame resopló. Entonces, ¿cuál es el punto? El dolor lo arregló con una mirada dura. Kisame permaneció callado bajo la fuerza de los Rinnegan. Cualquier Shinobi clasificado al menos a o superior en los libros de Bingo puede tener un propósito. Bei trae nuevos reclutas a nuestra organización. Debemos esperar a que regrese el Gobi, pero tomaremos el Kiku y mucho antes. No permitiré que la muerte de otro Hinchuriki retrase más nuestro plan. Los cuatro usarían la red de espías de Sasori para contactar a Shinobi que ya faltaba Nino que estaba abierta a la idea de abandonar su aldea. Dado que su reclutamiento no se limita a Shinobi clasificado por ese, había muchos más candidatos potenciales. Roble. Yakata se había reunido con el equipo de Konoha que había ido a Kumo para sus exámenes de Chinin. Ella había visto personalmente cómo habían demolido la competencia con una facilidad increíble. Incluso la chica sin clan había triunfado sobre la genina mayor. Fue una de las principales razones por las que había argumentado en contra Shimogakure, pueblo escondido en Frost, del lado de Kumo en la guerra. Apuesto a que deseaban haber escuchado mi consejo ahora. Se había corrido la voz de que Moyagakure había sido aniquilado. Cada Shinobi ejecutado. Y la lógica dictaba que serían los siguientes, ya que estaban en el camino a Kumo. Y aunque era reivindicante que se había demostrado que tenía razón, deseaba que no hubiera sido por estas apuestas. Su pueblo era pequeño, pero se había fundado sólo diez años después de Konoha y era muy probable que pudiera ser completamente destruido por un vengativo Konoha. Y luego los términos se entregaron a través de un pájaro mensajero. Ríndete incondicionalmente o enfrenta una destrucción total. Junto con la rendición había términos, paso libre para Shinobi a través de Shimonokuni, Land of Frost, una cantidad masiva de dinero que se pagará durante diez años, todos sus pergaminos de jutsu copiados y el uso de sus Shinobi para reconstruir Inokuni. Yakata vio a los diversos asesores de confianza discutir entre ellos. ¿Deberían negociar por mejores términos? ¿Deberían pedirle a Kumo que los ayude a defenderlos? ¿Qué harían ellos? Finalmente tuvo suficiente, ustedes son tontos. No me escuchaste antes, escúchame ahora. Konoha no tendría dificultades para borrarnos del mapa. Kumo está en desorden después de sufrir una fuerte derrota y el ACE ya no está. Los términos son irritantes y estaremos lisiados durante una generación, pero al menos estaremos vivos. Era una píldora amarga para tragar, pero no tenían otra opción. Se produjeron más discusiones, pero finalmente su punto de vista ganó y el villaje y de Ninfrost aceptó todas las condiciones. Roble. A la luz del día, los instructores de la academia estaban un poco preocupados por abrir las puertas a todos los fracasados que serían Shinobi del pasado. Afortunadamente para ellos, eso también había sido planeado. No tendrían que hacer nada. Naruto completará personalmente todas las evaluaciones y capacitación adicional. Los instructores dudaron que pudiera manejar tantos, pero deberían haberse dado cuenta de que subestimar al estudiante de Kakashi no era demasiado brillante. Más de 300 deserciones de la academia y el genin llegaron para su procesamiento. Y fueron recibidos por 300 clones de Naruto Namikaze. Cada uno de ellos recibiría una evaluación individual y capacitación de uno de los Kagebunshin. Los aldeanos habían dejado de odiar a Naruto por ser el contenedor del Kikubi. Después de todo, era un Namikaze y había protegido a la aldea de dos invasiones separadas. Y lo que era más, Naruto era bastante bueno en el entrenamiento. Después de todo, le enseñaron a los mejores y muchos de los candidatos florecieron bajo la tutela de Naruto. Kakashi le había sugerido la idea a Jiraiya. Como la mayoría de las ideas de Kakashi, sirvió para múltiples propósitos. El primer y obvio resultado fue Shinobi más entrenado. Si bien tomaría tiempo ponerlos al día, e incluso entonces no todos calificarían para ser genios, comenzaría a reponer las filas de Konoha. Se había perdido un número inaceptable en la invasión de Inokuni. El segundo beneficio sería completar el entrenamiento de Naruto. El primer paso para dominar algo fue aprenderlo. El siguiente fue usarlo en situaciones de combate en vivo. El paso final fue enseñárselo a otra persona. El tercer beneficio fue tener una base sólida de apoyo dentro de la aldea cuando llegó el momento de la selección de un nuevo Okage. Si bien técnicamente Jiraiya podía nombrar a quien quisiera como su sucesor, siempre fue una buena idea asegurarse de que el sucesor contara con el respaldo de la mayoría de los Shinobi y los civiles. Y mientras el Kagebunshin evaluaba y entrenaba, el verdadero Naruto estaba con Kakashi y Sasuke mientras probaban los nuevos ojos de Sasuke. La primera habilidad que probó fue Susanoo. A diferencia de Itachi, su versión era de color púrpura. Comenzó con un marco esquelético, pero rápidamente se hizo más completo con el uso. ¿Algún dolor en los ojos Sasuke? Kakashi le preguntó a su alumno. Sasuke sacudió la cabeza y el Susanoo se movió como lo hizo. Naruto aplaudió. Eso se ve tan genial. Sasuke no pudo evitar sonreír tan bien como formó una cuchilla en la mano de la construcción del chakra y dio algunos golpes en el aire con ella. Kakashi sacó su Sharingan y pudo ver que la cantidad de chakra utilizada con esta técnica era considerable. Guardó su Sharingan y luego indicó que comenzara en el primer conjunto de pruebas. Naruto disparó varios kuna inormales directamente al Susanoo, como predijeron que rebotaban. Luego canalizó la energía de Futon en uno de sus chakra kuna y la arrojó. Esta vez atravesó la capa externa del Susanoo pero rebotó una vez que golpeó el hueso. Ahora era el momento para ninjutsu. Naruto tenía una serie de jutsu de viento en su haber e iba a probarlos a todos en Sasuke y ver cuándo duros eran realmente los nuevos ojos de Sasuke. La Mizukage estaba tocando su pie de forma ociosa mientras consideraba las últimas noticias de la guerra. Konoha había destrozado la invasión. Fue un shock saber que dos kage habían estado involucrados en el ataque a la aldea de las hojas. Dos ahora muertos kage. Realmente era una perspectiva aterrador a ver toda la fuerza de Konoha. Les había costado su maestro taijutsu, pero a cambio habían aniquilado a la élite de la élite en Kumo. Los raikage, Daru y Samui estaban muertos y ambos hinchuriki ahora estaban desaparecidos. Al mismo tiempo, Iwa también había sufrido mucho. Su kage estaba muerto. Como era su presunto heredero. Un hinchuriki estaba muerto y el otro tomado del corazón de su pueblo. ¿Cómo es esto posible? ¿Podría Konoha realmente haber tomado el hinchuriki de Iwa y Kumo mientras defendía simultáneamente a Takigakure, el Firedainyo y Konoha? No, no es posible. O había un tercero o Konoha tenía aliados poderosos que aún no se han dado a conocer. Ella reprimió un suspiro mientras escuchaba a los diversos asesores parlotear sobre qué medidas deberían tomarse. Con cuatro de las principales aldeas envueltas en una guerra, muchos en Kiri estaban ansiosos por desempeñar un papel. La guerra se estaba convirtiendo en un asunto brutal y el lado ganador podría cosechar importantes premios. Algunos argumentaron a favor de ponerse del lado de lo que parecía ser el lado ganador. Konoha había ganado impresionantes victorias tempranas y sus enemigos estaban en desorden. Su guardaespaldas Talia habló en contra de esto. La usuaria de Suiton mantuvo breves sus comentarios. Hiraiya es un tirano de mano dura. Kumo se sintió obligado a ir a la guerra debido a los ataques dentro de su propia frontera. Los atrae y luego aplasta a sus enemigos. Ha destruido Otogakure y Moyagakure por completo. ¿Se contentará ese hombre con compartir el poder con alguien? Aho resopló. No hay pruebas de que haya comenzado la guerra. Fue Inokuni quien fue invadido después de todo. La hoja salvó a Asuna después de su traición. Nuestro acuerdo comercial negociado por él nos ha ayudado a recuperarnos. Digo que apoyemos a Konoha y ayudemos a poner fin a la guerra rápidamente. Un anciano llamado Genji levantó su propia voz. Estaba retorcido de edad y habló lentamente. ¿Por qué ir a la guerra? Deje que las otras aldeas luchen. Nuestros shinobi pueden ganar más monedas para el pueblo mientras sus shinobi se golpean entre sí. Dai Munashi fue la única relación sobreviviente de Jinpachi Munashi y una vez uno de los legendarios espadachines de la niebla. Se burló del anciano. Has tenido tus días de gloria en una época pasada. Nuestro pueblo ha conocido poca gloria recientemente. Nuestros espadachines estaban dispersos, el nombre de nuestra aldea se burló y nuestra gente ha sido sumida en una guerra civil. Ahora es el momento de hacer algo, de reclamar nuestro buen nombre. Mei se puso de pie de repente. No haremos nada por ahora. Sin embargo, quiero el doble de shinobi explorando y espiando a los otros poderes. Alguien tomó esos Hinchuriki. Si es la hoja, no podemos permitirnos molestarlos. Si no es así, necesitamos averiguar quién los tiene. Nuestros dos Vijka han sido tomados y son nuestro. Algunas voces se levantaron para contradecirla, pero fueron silenciadas con una explosión de intención asesina y una dulce sonrisa. Nuestro anciano honrado es correcto. Podríamos usar la bendición de nuestra economía que da esta guerra. Muchos comerciantes ricos, civiles y poderes menores tendrán contratos que podemos llenar. Si la guerra llega a nuestra puerta, nos encontrará bien provistos y listos. Nuestro jutsu funciona mejor en nuestras tierras. No desangraremos nuestro poder en una guerra fuera de él. El Mizukage había hablado y Kirigakure se mantendría al margen de la guerra, por ahora. Roble. Hnn, Naruto, ¿conoces el problema de ser tan fuerte? Naruto lo miró extrañamente y se encogió de hombros. No tengo idea, ser fuerte es genial. Realmente ya no podemos entrenar con toda su fuerza. Kakashi sonrió irónicamente debajo de su máscara. Sasuke tenía razón. Una batalla entre los dos destrozaría el campo por millas. Además, existía una gran oportunidad para que uno de ellos muriera. Cuando se trata de jutsu que podría nivelar montañas e incendios que no se podían apagar fuera de sellos complicados, no había una buena manera de no causar daños letales al compañero de combate. Naruto se rió. Sí, pero ¿por qué tendríamos que entrenar? Todos saben que ganaría, créelo. Sasuke resopló pero no necesariamente estuvo en desacuerdo. Kakashi le había enseñado a ver las cosas a través de la lente de la realidad, no a través del orgullo. El modo Kage Bunshin y Saje de Naruto fueron cosas difíciles de contrarrestar. Si bien ambos tenían contratos poderosos, fue Naruto quien pudo utilizar mejor el suyo. Tenía el chakra para convocar a múltiples sapos poderosos y Sasuke no podía hacer eso y aún así mantener a su sanoro. Kakashi intervino. ¿Dónde está Sakura de todos modos? Naruto suspiró. Todavía trabajando en esa matriz de sellado. Sería mucho más divertido salir con ella si no tuviera que alejarla de sus fórmulas de Fuinjutsu. Probablemente le interesan más que a ti, se burló Sasuke. Naruto miró a su compañero de equipo y dijo. Hablando de citas, ¿cómo van tus perspectivas de matrimonio? A Sasuke no le gustaba hablar de eso y Naruto lo sabía. Había recibido varias ofertas. Pocos de ellos eran Kunoichi sin embargo. Había querido Kunoichi para tener hijos fuertes para llevar al clan Uchiha a la grandeza. En cambio, consiguió docenas de chicas civiles. Si bien nunca se había demostrado por los médicos que cuando los civiles y los shinobi procrean que producía shinobi menos poderoso que si lo hicieran dos shinobi, era un hecho generalmente aceptado. ¿Por qué otra razón la población civil tendría una tasa de fracaso tan alta en la academia? Bueno, muchas razones Sasuke se concedió a sí mismo. No tener entrenamiento de chakra en la primera infancia podría ser un factor. Como podrían las duras realidades del estilo de vida shinobi. No tener entrenamiento de chakra en la primera infancia.